Estamos con Antonio Rico, sí. Bueno, de esto no le voy a hablar. 138 órdenes de publicidad en seis meses. De esto no le hablo, ¿no? 138 órdenes de publicidad en seis meses. Qué bárbaro. No, no puede ser. No le voy a decir ni qué provincia ni qué organismo. ¿Qué quiere? ¿La inicial del número o del apellido? Mire, usted me lo va a decir, pero yo no lo sé. Pero dígame el apellido, el apellido mejor diga. La inicial del apellido. Con la de queso empieza. Con la de queso. No hay ningún queso. No hay ningún queso. No, no, no. 138 órdenes de publicidad de un solo organismo en lo que va de junio 2021 a enero no le dieron. Bueno, le prometo a seguir avanzando. Vamos avanzando con este tema. Por favor, por favor. A ver, se va a terminar con eso. ¿Por qué no hay...? A ver, yo sé que algunos medios tienen alguna impronta mucho más que otros medios. Qué sé yo. Mirá, ¿y este otro? ¿Eh? Tres millones y pico. Bueno, déjelo. Tres millones y pico. ¿Por mes? ¿Eh? ¿Qué sé? Pucha. ¿Qué ojo? ¿Qué sé? Tres millones y pico por mes. Un piojo que le estoy dando. ¿Un piojo? ¿Qué es un piojo? Bueno, si es que te he dedicado a conseguir órdenes de publicidad. A conseguir órdenes de publicidad. Es mi trabajo. Meter órdenes de publicidad es mi trabajo. ¿Para qué medio? No me hagas preguntas peloturas. Yo me dedico a conseguir órdenes de publicidad. No me hagas preguntas peloturas. No, no, por favor. Por favor. No, no. Bueno, voy a empezar a escuchar la palabra. Cambiamos de tema. Claro, se terminó este tema. Seguiremos investigando. Seguiremos investigando. Iremos por mes. ¿Pero lo que estoy investigando? Sí. Miren que yo no miento, ¿eh? No, no, ya sé. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Bueno. Este... Va a empezar a escuchar la palabra frente de los frentes. Frente de los frentes. Ah, la pucha. Enfrente. Frente de los frentes, enfrente. Ahora, ¿tiene que decir enfrente de qué? A ver. El frente socialista. Sí. Que hay socialistas con radicales. El frente de donde está Lozada. El frente de Haskin. El frente de Bonfatti. El frente de Pujaro. El frente... ¿Se entiende? Se va a hacer el frente de los frentes. Pero no es que yo estoy haciendo una especulación de lo que yo creo que podría pasar. Es una explicación de lo que está pasando hoy. Hay conversaciones hoy. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Se entiende, se entiende. Algunos quieren impulsar... Que no es el propio... No es una información directa. Pero es decir, de alguna persona relativamente allegada. Por ejemplo, que Bonfatti encabece una lista de diputados. Sí. Este... Los que estuvieron con Carolina Lozada no se quieren pelear con los socialistas. Nadie se quiere pelear con nadie. Por el contrario. Hacer un gran frente. Ir a una interna. ¿Está? Y en eso... Esto de nariz nomás, ¿eh? Sí. Yo creo que la nariz periodística todavía... Funciona. Me agarró el coronavirus, así que está intacta. Desde el olfato mío, periodística está intacta. Y llamó la atención tres videítos que vi de Miguel Torres del C. Uno... No sé si usted lo vio. Sí. Sí, sí, sí. Uno cantando con... Cantando con este... Marcos Camino. Otro cantando con la acordeona del hijo de Marcos Camino. Sí. Otro en un par levantándose de una mesa y chichoñando con la gente. Es este muchacho viralizando vida personal. Y si este dice el peronismo está flojito, Carolina Lozada a Carolina Legano. No sé. ¿Qué sé yo? Porque yo sé que está muy cómodo como este... un hombre del agro. Sí. Lo que pasa, Antonio, que usted sabe cómo terminó después de las elecciones este... Miguel Torres del C. No sé a qué se refiere. No, después se internó en Puigar y porque había quedado muy mal anímicamente. No, a ver... Como ganador. Yo no sé si meterse en el... Yo le tengo que aconsejar a Miguel que lo aprecio muchísimo. Pero Miguel, dejate Chávez. No, no sé, no sé. Yo hice una observación. Nada más. Miguel no estaba apareciendo en las redes. Miguel está apareciendo en las redes. Nada más. No estoy diciendo otra cosa. Sí, sí, sí. Lo entiendo, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Sí, le dije. Empiece a escuchar que va a aparecer la palabra frente de los frentes. Frente de los frentes. Especulando que por el otro lado, qué sé yo, Perotti puede tratar de impulsar a Mirabella y si Mirabella no sube a buscarlo a Lewandowski, qué sé yo, Rossi por otro lado, seguramente Busato o algo va a querer intentar. Pero el peronismo en la provincia de Santa Fe yo no lo veo muy unido. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende perfectamente. Lo de enfrente y con la cantidad de votos que sacó Carolina Lozada entusiasma. Entusiasma. ¿Sabes qué entusiasma? Está bien, Antonio, pero a ver, le voy a dar una frase. si nuestro partido se tiene que ir a la derecha tendremos que perder muchas elecciones, dijo un candidato de coso. Ya se fueron todos para la derecha y ahora usted me dice que el socialismo que también, a ver, en cierta forma no es derecha, vamos a ser sinceros, se vaya también para adentro de la derecha. Bueno, la verdad que ya me queda muy poco, ¿qué quiere que le diga? Sí, lo que pasa es que yo entiendo su relacionamiento y con esto cerramos el bloque si quiere. Una cosa es la derecha como definición de política económica a nivel nacional, ¿no? O sea, Estado y empresa, ¿qué priorizo? Soy derecha, priorizo la empresa. Soy un poco más de centro izquierda, priorizo la la función del Estado, para que la gente entienda más sencillo, ¿hago una universidad pública o dejo la universidad privada? ¿Hago más escuelas, edifico, ¿hago escuelas públicas o no? Está, esto no hay que ser, te podrán decir lo que quieran los super periodistas de Buenos Aires, pero, es decir, en la época Cristina hizo dos mil escuelas, en la época de Macri, cero escuelas, y ya está, ¿te gustará, no te gustará? ¿Vos fuiste a una escuela pública, a tu hijo también, a tu sobrino? Pero la verdad es esto, o haces o no haces, listo. Ahora, cuando uno lo baja a la provincia, no hay, a ver, explíqueme cuáles son las diferencias sustanciales entre los tres gobiernos socialistas y el gobierno de Perotti. No, no hay derecha e izquierda funcionando en esta forma en la provincia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. No, por ahí lo comparto, pero sí lo entiendo. Sí lo entiendo. Entre el socialismo y el peronismo, hoy yo creo que no hay mucha diferencia, pero sí conjunto por el cambio, sí, noto la diferencia muy abismal. Porque no ha gobernado, en las provincias que ha gobernado tampoco ha marcado una diferencia donde lo estatal lo dejó de lado. ¿Está? No, no, sí, entre el socialismo y el peronismo, sí. Por eso le digo, me parecía más que el socialismo se podía tirar con el peronismo y no con conjunto por el cambio, es decir, me daba esa impresión, vio. Pero, Pérez, Pedro, sube quién sacó más votos, todo el mundo se va donde están los votos. ¿De qué me está hablando? No, bueno, bueno, usted sabe que yo soy un tipo de principio, vio. Claro, claro. Primero los principios, después la guita, vio. Claro, claro, claro. ¿Cuánto era? 138. ¿Y eso es lo que puede cambiar? ¿De mano? De mano puede cambiar, nada más. No, no creo que ni cambie de mano, mire, ¿quiere que le diga una cosa? No creo que ni cambie de mano. Al contrario, que a lo mejor le den más todavía. Eso puede ser. ¿Eh? Bueno, cortamos acá.